Pues si chicos, ya que va un poco como el culo llevo unas cuantas horas varias intentando que esto funcione No ha ido bien tíos, vamos a ver Llevo unas cuantas horas varias intentando que Si, se escucha Connor tío Yeah baby, yeah baby, yeah Quiero bajar un poco, a ver, se ve mucho un poco la sombra por aquí, pero es que es inevitable la sombra Pero da igual, se ve bien, ¿no? Se escucha bien Vamos a seguir con la runes o lukataras, babies Iba a jugar a Fortnite, pero hace 45 horas que no funciona Me voy a poner el careto en otro sitio Opa, que me cambio ¿Dónde me pongo? Creo que me pondré justo encima de las armas Connor, llevo desde la una del mediodía, vale Me voy a poner justo aquí, encima de las armas Así no me, no se me queja la gente No se me queja la, la, la ente Y, a ver, a ver, ¿dónde estamos? Señor, está, está, está triste Está triste, señorito Venga, vámonos No sé ni por dónde estábamos Matamos a Jorm y teníamos que ir hacia los príncipes gemelos Tenemos con micros nuevos, tíos Lo que Ahora no se me encienden A ver, a ver Just a second A ver, me he comprado unos de estos nuevos Y tienen luces No sé qué tal van a ir, ¿ves? Tienen luces, tíos Y se escuchan mínimamente bien Sobre todo para el Fortnite van a ir que te cagas Ponte encima las almas ¿Cuáles almas? Si te refieres a estas Las almas de los bosses a lo mejor te refieres Pero bueno Sí Sí, están guays Y también cambian de color Pero todavía no sé cómo funcionan Y también tiene micro por aquí Así que Y son hidalámbricos, tío No tengo cables Vale Vamos a subir de nivel Very well, Ashen One Ah ¿En dónde las almas? Ahora miro dónde sale, ¿vale? Ahm La destreza ya no sube prácticamente nada Así que vamos a dejar la destreza a 40 Vitalidad Un poco de vitalidad Esto Importante Y vigor importante Vamos a ponerlo así Vamos a ir subiendo resistencia y vigor A partes iguales, ¿vale? Babies Give me a second Cositas de comprobación Que también puedo configurarlo desde aquí abajo Yo no tengo el Dark 3 Qué lástima, tío Eso está muy cerrado, ¿eh? A ver si no me agobio Con estos dos cascos Porque me suelo agobiar con los cascos Con los cascos en general Tengo un par de días para probarlos Pero sí No sé cómo se ve A ver Se ve muy bien Y me gusta Vale Señora Farewell, Ashen One Sí, me lo podría poner en donde las almas Uepa Vamos a cambiar esto así Uepa Y esto lo ponemos Ahí, perfectísimo Y pues nos vamos a hacer los príncipes Creo que me iré a la parte de De Judith Gundir A la otra parte Tengo algo por aquí Tengo alguna cosita que dar Manuel Manuel, Manolo Tío, ¿cómo estás? Es que no sé si es Manuel o Manolo Pero sí Vamos a ver Quiero irme Sí, la bailarina Y nos vamos para la parte inferior Donde está un cabronzuelo Que nos va a reventar Y... Y lo permutaste con un tipo por Facebook Ah, que lo vendiste, vamos Manuel, Manuel, vale Manuel 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 o Manolo Es lo mismo Casi, casi Ay, May Estamos por Twitch Vale, esto va aquí Vale, perfectísimo Y vamos a darle duro Y va a darle Fortnite Y seguramente si Veo que alguien está en directo Del Willyrex o el Lolito En directo Me voy a cambiar Pero... Vamos a dejar así por el momento Vamos a mirar Y nos vamos Estoy un poco cerca La verdad Vamos a la parte inferior Ostras, no mejoramos la katana, ¿verdad? Pero es que quería esperar un poco Porque dentro de nada Vamos a conseguir la Ubadachi Y la de esta Así que vamos a ir Antes de ir para allá A buscar la Ubadachi Para ponernos las duales Las katanas Y eso va a ser Un monster kill A ver ¿De verdad? Está en plan ¿Qué ha sido eso? ¡Pumba! ¡Señor! Que estoy aquí Y no lo ve Es que ese tío El que lleva la pata Es fuertote ¿Qué curas? ¿Que te estás curando a ti mismo? Really, nigga Really, nigga Baby Baby Ostras, que viene Que viene ¡Ay! Y quiero Mirar de hacer Una run Con mods En Dark Souls 1 Así que Ya veremos Como lo hacemos Lord Henry Tío ¿El qué? Un momento Espera, espera Que ahora te leo No avisa No avisa de los live No, tampoco ha avisado El Twitch Me cago en la leche Me revienta Tampoco ha avisado Por Twitch A vosotros Otra gente Os ha avisado No hay ni Me cago en la leche Lo ha curado Señora Me cago en la leche Ven aquí Te voy a poner fino Me va a reventar ¡Ay, tíos! Tengo miedo Tengo miedo Vamos a mirar de hacerle La 314 Que me va a reventar Si quiere Me revienta A ver Señor de Clérigo Monstruoso Ven aquí ¡My goodness! ¡Dios! Y lo cura Y se cura otra vez Eso está chetadísimo Ven aquí Que te reviento El culo Venga ya De curar Vete a curar A tu casa ¡Ay, que viene! Ale, parry Es que es difícil Contra este tío ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bumba! ¡A dormir! Algunos ha avisado Y algunos otros no Esto es una mierda Voy a pasar a Mixer Mixer es otra plataforma De 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 directos Y tengo cojones De pasarme allí A ver si toda esta mierda Deja de pasar Y os aviso a todos Es el Twitch de Android Pues puede ser I don't know, Nick Pero bueno, lo bueno Es que hemos empezado Hace muy poquito Vamos a ver Más enemigos Toca pilotas de estos Ahí arriba Pero es que Ese Es el que me Me revienta El cabezón ese Que sale por allí ¡Asómese! ¡Señor! ¡Asómese! ¡Uy! Que viene ¡Señor de la lanza! ¡Ven que para acá! Dicen que está genial Pero no sé Ni cómo funciona Ni cómo se monetiza Ni cómo nada Así que Mixer sería a lo mejor Una buena idea Para ir probando Pero Estamos ya demasiado Probando con Twitch Y dentro de nada Me tienen que avisar ya Para ponerme El partner De Twitch Así que ya veremos Que vienen dos Tíos Estamos jodidos Mixer lo A lo mejor lo pruebo Algún día Lo he probado Pero como no tenía cascos Con micro No podía Hacer según qué Voy a cargarme al tío De arriba primero Que estos son muy fuertes ¡Ah! Que es el cabronzuelo Que lo oscura Es este que está aquí A la derecha ¡Señor! Madre mía La resina de pino dorada El daño que hace ¡Masillo sin querer, señor! Madre mía Me destroza A lo mejor Una clave Sería Curarse A lo mejor Sería una buena idea ¡Bumba! Me voy Me voy a tocar la hoguera Porque es que Si no me destrozco ¡Ay! Aquí hay otro tío Lo va a curar también No, no, no No te es el partner Si te pone Este anuncio Apoya a Twitch Eso es Que no hay partner Ni hay mierdas Si no te pondría Otra cosilla Te pondría Este anuncio Apoya a Stilver Walker Pero No, no creo Yo también tengo ganas De que salga tío Conor Vale ¿Para dónde vamos? Para allí Solamente podemos No me apetece mucho Hombre Es como un Entre comillas Muy entre comillas Un atajito Pero No es que sea gran cosa Pero Aquí hay una armadura Era una armadura ¿Verdad? Una armadura Creo que es de mago O algo así Era La única Cosa de celebración Vale Cosa de celebración Y aquí te lo ponían En plan Aquí hay la armadura De Hubble Tío Se está escondida Como en Anor Londo Y una mierda Y una mierda ¿Y? ¿Vendrá alguien por detrás? Ostras Esta parte era chunga Y la Ubadachi Todavía nos tenemos que enfrentar A Aún queda un huevo y medio Estos no van con delay No Van con unos Tres o cuatro segundos De delay Va súper bien Por eso Quita coño Fuera de mi camino Viesta Viesta No bestia Viesta inmunda Vale Aquí hay un montón De trozos de tanita Os recomiendo Que farmeéis bien En esta zona Porque hay un montón De trocitos No me das nada Nothing else matters Vale Y el único enemigo fuerte Está ahí dentro Los otros son Te pueden venir en avalancha Si no te los cargas al momento Y esa es la putada Pero sí Va bastante nice Uno menos Pero sí Acaba con todos Porque si no Os van a venir en avalancha Y estáis más muertos Que muertos El único tío es ¿Se ve desde aquí? No, no creo que no se ve Vamos a hacer Un poco de limpieza primero Limpieza externa Señor Por aquí había otro enemigo Quizás Porque hay tan pocos Ahora mismo Sí, tío Sí, Kenry Normalmente no somos Ni cinco Ni cuatro Pero sí Me gusta que seamos muchos Porque ya sabéis Que por Twitch Le tenemos que dar caña Y eso tiene que ser Maquiavélico, baby Vale El tío Está aquí arriba ¿Lo veis? Es un ángel De estos poderosos Voy a tirar una flecha In the face Aunque no le haga daño ¡Bomba! Uy, le he quitado Entre comillas Bastante, eh No está mal Pero este tío Es muy poderoso Muy poderoso Y es gordito Las armaduras de gorditos Son armas poderosas ¿Dónde vas? Champions Lovers ¿Veis la cantidad de vida Que tiene? ¡Uh! ¡Señor! ¿El juego se escucha bien, chicos? ¿O se escucha como el culo? Váyase para abajo Perfecto No, 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 no ¿Qué me hace? No, 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 no Este, este hechizo Es súper fuerte Uy, eh Con cuidado, tío Estas hachas también Son súper chulas Pero no son katanas Así que en esta run No las podremos utilizar Y espero que no use Ningún hechizo de curación ¡Uh! Tampoco es tan fuerte Me callo, me callo Que aún lo voy a liar Bien 6, 4, 6 views totales Sí, poco a poco, tío Ah, Rose Souls Acaba de empezar a ver esto Esto no me salía antes Por cierto, Rose Souls Un placer tenerte por aquí, tío Si no eres Si eres nuevo Pues no dudes en En seguirme por aquí Y a disfrutar de este directo Por supuesto Vamos a darle duro Mmm Ah, Juan Cruz Juan Cruz Sí, tío, ya sé quién eres ¿Cómo estás, tío? Oh, esto está guay Cuando entra alguien que te aparezca ¿Aquí había una puerta? ¿O un algo? Sí ¿Y esta es la armadura del Tipo este? Muy bien Perfecto Y por aquí Algo más Nothing else matters more Vale, pues muy bien ¿Nos quitas vida? Por supuesto Nos quita vida Todas las caídas En Dark Souls Uno quita bastante menos La mayoría de caídas Y por aquí no nos hemos dejado nada ¿Verdad? Nope Pues ahora vamos Dentro de poco nos enfrentaremos ya Al Al bestia parda Y tengo Me apetece mucho Cuando no tenga ningún juego Entre comillas Que subir De eso de Ay, estoy aburrido No sé qué subir Pues ponerme a subir algo de Zelda Tío No lo he jugado todavía No me lo he pasado ¿Os parece normal Que no me haya pasado todavía el Zelda? Ay, my Tío, tranquilo Uy, uy, uy Las flechas de fuego My goodness Fuera Detrás Corre, tío Corre Corre la flecha Flecha Uh Corre, 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 corre Me cago en Bartolomé Buah Vale Wow Vale, perfecto, Lord Me gusta eso Aunque no escribas Si estás en plan Escuchándome de fondo Yo lo hago En otros directos Y me gusta mucho Y al Assassin's También le tengo mucho hype No lo he jugado Pero he visto algún vídeo Y tiene muy, muy buena pinta Lo que no hay pasta, tío No hay pasta Y eso me jode Pero el mes que viene A lo mejor Es que también sale Dragon Ball Fighters Y no sé No, no, no Este tío es muy fuerte Y tenemos bloqueados los Estus Así que ojo Madre mía Buf Ahí te he visto Desbloquense Los Yoshimitsu Yoshimitsu Veloz Veloz Velozo Velozo Leonel Leonel Tengo que decir ¿Vale? Yoshimitsu ¿Cuáles? ¿A cuáles te refieres Los Yoshimitsu? Vale Y por aquí está este señor Yo no sé A qué personaje También le llamaban Los Yoshimitsu Aquí en Dark Souls No me acuerdo De cuáles eran Pero estaban guays Estaban bastante guays Vale No vamos van de frascos Entre comillas Pero ahora igualmente No encontramos Una hoguerita por aquí Y quiero la upadachi Ya Que va a ser dentro de nada A ver señor Tranquilícese No mucho Rose Te voy a decir Rose Por aquí tío Porque es que no me Podría acordar De los nombres En combinado Si si Las katanas están Ahí ahí Según que katanas La uchi está bastante flojilla Pero bueno No va nada mal Connor Cuando funcione Me va a salir Una notificación De que está en directo El Willy Reds Así que Te lo aviso yo antes Si acaso Porque tiene para rato Parece Vale Nos hemos sentado Bien Vale Otro caballero de estos Que está triste Por la pérdida De su amigo Pues las que me voy a pillar Después Si que son bastante efectivas Sobre todo en PvP Pero la uchi No mucho Pero bueno Es que no me he encontrado Ninguna más Tengo la notachi Pero necesito bastante Más fuerza para usarla Así que no creo que la use Acaba con ese tío O a lo mejor Acaba él conmigo antes Y me usaría los trozos Titanita Para esta zona Pero Los prefiero guardar Para luego La la Lanza Larga Preferida De destreza De Dark Souls 1 Y sería bastante guay Y Tengo pensado Hacerme unas guías Ayer estuve hablando Con un par de suscriptores De una idea La cual No creo Lleva a cabo Porque Es mucho lío Y creo que voy a intentar Reforzar esta comunidad Que estamos haciendo aquí Y Y Y eso tíos Eso es lo que vamos a intentar Vale Intentar hacer Madre mía Los podríamos intentar matar A ver Pero Lleva bastante currete Vale Le hemos quitado Una mierda Así que vamos a tener que correr un poco Vale Por la izquierda Vamos a ir folladísimos por la izquierda Vamos a darle duro Salta Salta baby Salta Uff Vale Hay un montón de trozos de Titanita Por aquí abajo Los cuales Ahora vamos a investigar Este tío que no se transforme Que es muy fuerte No 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 Corre tío Por tu vida Vale No le hacemos nada de daño Y es fuerte de cojones ¿Veis esto? My goodness Tío Tranquilízate Soy de tu clan Pero que clan Desgracia Del pacto De los bichos feos Ja 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 Era broma Ostias que viene Vamos 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 Dos Tres Perfectísimo Y solo me das una Titanita grande Bueno Está bien Aquí hay un trozo Tiene tanta gente llante Bueno No está mal Venga Vamos a darle duro Y esas nueve personas Chicos No olvidéis Darle a seguir Si os gusta Dark Souls Si os gusta el canal de Twitch Y a darle duro Por supuesto Este también se transforma Sí Uff Menos mal Por aquí Limpieza Externa Interna Urna de electricidad Tiene voz de doblador Me gustaría hacer algo de doblador Y tengo en la cabeza Mil y una historias Para poder hacer algo guay para el canal Pero no tengo No sé exactamente Me destrozan Me destrozan la vida Eso es solamente por intentar coger el Gecko Y mira que sabía que venían estos Corre Vale La Batamanta 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 No, no, no Hacer en plan parodias Y cosas de estas Estaría bastante guay Pero No creo Veches Vale Por aquí Solamente estaba el Gecko este Que nos hemos dejado Aquí hay un gordito De esos de antes Señor Vengase para acá Dos Tres Esto que es El Es color of the first scene También Que han duplicado La dificultad del juego No Este ya ahora sigue de difícil Momentos grandes Que no nos va a ir nada mal Para pillar la La upadachi Y aquí está El chungo Que este da vueltas Como molinete A ver Vamos a mirar de coger Corre Corre Me mató Me ha reventado Pero Destrozadamente Pues sí Los perretes durmiendo Estos casos Se escuchan bastante bien Y tengo el volumen Casi al mínimo Pero los voy a usar Para el Fortnite Para poder escuchar Los pasos a kilómetros Casi casi Vale Hemos muerto justo ahí arriba Y como que me da Un poquitín de palo Darme la vuelta entera Otra vez Pero intentaremos correr Es que si corro Me van a reventar Pero hay otro trozo Por aquí Que me dejé Conor Si tuviera Dark Souls La dificultad A elección No sería Dark Souls Y eso Para mí ya le quitaría Un punto bastante grande No me gustaría tanto Bien 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 Vamos a mirar De coger las almas Y el objeto que hay ahí Que no me acuerdo muy bien Que era Pero Uy 37.000 almas Con la tontería No me acuerdo Que era exactamente eso Si Dame detalle De verdad Me has metido El cejas Como estás tío Eso me pasa Por intentar correr En Dark Souls Nunca corráis Y creo que por 37.000 almas Que es un nivel Que lo podemos farmear Ahora en un momento No me voy a arriesgar Porque ese objeto No tiene ningún Tipo De ¿Cómo diría? Imprescindibilidad Imprescindibilidad Eso Por 30.000 almas No Vamos a ir por aquí Directamente Vaya que sí Leonel Un buen hachazo In the face Siempre duele Me quiero cambiar Este arco de mierda Tíos Porque no hago Me hacen más baño ellos Con las ballestas Que nada Y viene el otro Estos son fuertes Y me tenía que meter Una asco Pero voy a esperar A estar un poco peor De vida Vale Señor A ver Me quito Este escudo Que llevo Ya no me Empieza a no servir Nada ¿Eh? ¿Qué haces? No te pongas El arco Tonto el culo Vale Bien Y notizarlos Con la piromancia Ostras Pues si sería un puntazo También Pero que va Me están destrozando Ahora mismo Voy a mirar De meterme Unas Cuitas No No Está muy cerca Está muy cerca A ver A ver Si se calma Es que esto es Injusticia Injusticia Me te trae Ya Ya de ya Que te viene Vale Bien Muy bien Y A correr A ver si este tío Es que luego hay un caballero De hielo De esos Y es fuerte acete Así que vamos a ir con cuidado Por allí Uy 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 Las piromancias Ahí hay otro objeto También debe ser un trozo Gema Mmm Una gemita Eso lo puedes hacer Lo de hipnotizarlos En la parte superior En el campanario En la parte de arriba Eso si que es una buena idea Y no me acuerdo Si por aquí había algo Creo que simplemente Había unos caballeros Y si solamente Están los caballeros Ni me acerco Porque no hay nada Básicamente Y ahora nos enfrentaremos Al enemigo Entre comillas Más tenible De esta parte de aquí Que es Este de aquí Que es bromi Que haces Que haces Que haces Que haces Tío De verdad Que esto no es residente Evil tío Vale desde aquí Nos podríamos cargar A uno de los dragones Desde aquí Y él no nos da A nosotros ¿Veis? El careto Podríais darle Aquí No a ver Que me venía alguien Aquí Pero tarda bastante En matarse Así que No sé cuánta vida Le quitamos No se ve ¡Bah! Que va Ni de coña Luego lo podemos matar Bastante más rápido Pero tenemos que ir aquí abajo Que hay unos cuantos objetos Bastante tochos Pero el tío Este Es fuerte Así que Vamos a intentarlo Sí, sí Mueren solos Pero para pasar esta zona Al principio Telita ¡Señor! Vale A ver Tranquilícese A ver A ver Señor Me cago en La leche Es que es muy bestia Animal Y me tira En la congelación Ahora Vale Ojo Ojo A ver A ver Jumanji Pero dale Cabestro Pero este tío Tiene la fijación Exacta A mí Déjame Déjame un poco en paz ¿No? My goodness Me voy a dejar sin estos El tío Ven, ven A ver Y si me tira la congelación Luego ¿Qué tal? Es que es muy fuerte El cabrón Me va a quitar Todos los estos Corre baby Corre Sí Básicamente Sí Me he dado cuenta ahora Pero no tengo Resinas No tengo nothing Veneno No Gracias Y es que a dos manos No me fío un carajo Es que me da otra vez Campa otra vez Es que es Muy fuerte Una Para atrás Otra para atrás Venga Vamos a ir así En plan Connor Vale 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 Es que me da Me hace una congelación Me la activa Y me destroza Así que con cuidado Nos vamos a ir curando Cada vez Lo cura In the night No, 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 no Cúrate, 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 cúrate Tengo que probar el Assassin's Porque es que Por lo que he visto Es totalmente diferente A los demás Tiene un modo Muy, muy chulo Pero es que es mucha pasta Tío Igualmente Sea el juego que sea Me lo tendré que comprar El mes que viene Porque este mes Estoy peladísimo Por aquí no hay ningún Ningún Mokujin No Escudo emblema Árbol espiritual Y por aquí Escama Titanita Fantabolístico Perfectísimo Y nada Eso repetido Si os gusta el canal Por supuesto Dale un fuerte Seguir por aquí Por Twitch Y si no me conocéis También estoy por YouTube Así que A darle duro chicos El juego se está escuchando No se está escuchando El juego ¿Verdad? Me estoy dando cuenta De que no se está Escuchando el juego Dejadme ver El juego no se está Escuchando Y aquí haciendo el tonto Un momento Give me a second Que lo voy a comprobar No se escucha el juego Efectivamente ¿Y por qué no se escucha El juego tío? Que lástima ¿Por qué no me habéis avisado tíos? A ver Captura de vídeo Captura de vídeo Nos ponemos Ahora se me va a desactivar La cámara Muy bien Esto va como el culo Va como el hojaldre Ahora en teoría Vale Vamos a probar una cosa Esto se puede poner más ancho Se va a ver mal Es que esto es una mierda Está una mierda La capturadora Esta es una mierda A ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a desactivar Y a configurar ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque se tendría que estar escuchando Lo que ha ido No hay A lo mejor es porque está El game capture activado Vale Dadme un segundito Que intento arreglar esto Porque se tiene que escuchar el juego Si no Que gracia tiene Solamente escuchar mi voz El gato sound capture Vamos a poner por aquí juego Intentaremos que se escuche De alguna manera El audio se quiere oír Por donde sea Por, 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 por Por aquí No se escucha No me jodas Que ahora no se escuchará el juego Tíos Esto en teoría Tendría que estar aquí Propiedades Vamos a hacer Unas pequeñas comprobaciones Y no No se escucha ¿Y por aquí? Por aquí por YouTube Tampoco se escucha Por el de esto de YouTube Que tengo Tampoco ¡Ah! ¡Qué rabia! ¿Y por qué no se debe escuchar? Porque tengo los micros Estos activados Quizás Voy a probar De quitarlos Un segundo Los micros Ahora sí Que se escucha ¡Mmm! Putada Pero Aunque salen adámbricos Mira Hacen colorines Papi Hacen colorines Yo lo podría conectar Por allí Pero no se escucharía De otra manera Esto se tiene que configurar De alguna manera guay Ahora al menos El juego se escucha Y tengo que aprender Cómo hacerlo Para que se pueda Escuchar Para que la salida No solamente venga por aquí Bueno Esto lo miraré En el próximo Directo Pero ahora voy a coger Un cablecito O lo voy a dejar así Voy a dejarlo así Al menos ahora se escucha ¿No? Al menos ahora se escucha Lo que yo no escucho Nothing No escucho nada Y tendría que coger Un cablecito Para poder escuchar Give me a second baby Ahora se pone Invasión del espíritu oscuro No sé qué Y me cago Eso se tiene que poder Configurar de alguna manera Pero no sé cómo Ya estoy por aquí Babies Ahora esto lo conecto Por aquí abajo Que no se mueva esto mucho Es un segundito Pero eso ya son Las cosas del directo Ahora esto por aquí Esto lo conectamos Por aquí Y lo escucháis Que te cagas tío Lo que habla de este cable Está aquí en plan Bueno Ya estamos chicos Ahora en teoría Se tienen que estar escuchando Hostia tío ¿Qué haces Stifler? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Tenemos que esperar A que se calmen Y saltar luego Vamos a desaparecer Por un momento Y ahora en teoría El juego Sí que se debe estar escuchando Ahora sí ¿No? Avísadmelo Babies Run Ay baby Corre Rueda eh Rueda como una de tus diosas Tío Vale Uh Vale No me ha visto nadie ¿Verdad? Estoy jodidísimo Mirad la vida que tengo Me la juego ¿Qué más da? Ese tío nos puede hacer volar por los aires Así que vamos a ir primero a por él Fuera de mi camino Fuera te he dicho Y me va a matar eh Con la tontería me va a matar No ¿Se escucha despacito? A ver Me voy a cagar un poco en todo Dadme un segundito que lo compruebe Porque es que Se escucha despacito A ver si esto es un fallo del juego O algo A ver Me están reventando Tú muy alto Pero no haces nada Let me check Vamos a ver Voy a escucharlo yo A ver En teoría Este anuncio apoya a Twitch Dios como lo odio Vamos a esperar Que pase el anuncio Y estoy muertísimo Si Y viene otro de esos Vamos a por él Nos pueden hacer volar por los aires Ahí se escucha bien Seguro que se escucha bien Por unas bombitas incendiaria No la hemos jugado demasiado A ver Ahora Lo que se escucha demasiado flojo el juego Así que vamos a subirlo un poquitín más El juego Ahí Perfecto Ahora en teoría no tiene que haber ningún problema Uy Es que estamos muy jodidos de vida Nos van a matar Tengo que activar la El atajo Que está por Por ahí nos cargamos un de eso Por aquí Corre baby Corre Aunque me maten Ya al menos tenemos ¿Quién viene? Yo no he sido Ha sido el de atrás Tíos No, no, no A ver Aquí tendría que haber una bendición divina o algo Un alma Vale Y aquí hay mucha gente Es que hay mucha gente por todo ahora Tendríamos que ir por allí A intentar hacer la limpieza del dragón De la parte esta del dragón Pero las bombas incendiarias están básicamente para eso Para cargarnos este dragón con esas bombas Aquí está el cheto Maravilloso ¿Dónde hay más gente? Uh, te he visto Pero venir más Uh Menos mal Que estamos haciendo pupita Ojo que no me venga nadie más por aquí de escondidas Y aquí estaría el otro Más trozos titanita Vale, vamos a cargarnos primero ese Pero es que de vida estamos muy muy mal Bombas solamente tengo estas Me voy a poner las urnas eléctricas Igualmente el tío no se puede mover Uh, el veneno También le afectaba mucho el veneno a este tío Vamos a ver Una electricidad de momento O la bomba negra What? En teoría Y en la práctica también Vale, a ver Veneno No tiene nada de veneno No, 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 no Gia, gia El cabrón nos ha reventado Bueno, al menos hemos hecho Hemos limpiado esta parte Lo que este cabrón Nos ha destrozado La verdad es que sí Pues tendremos que seguir Y cuando quiera conectar los micros Por aquí Es que no sé cómo lo haré Tengo que hacer pruebas Y cosas de estas Ascuita for me Y ese dragón en teoría Ahora está muerto O como se mueren los dos Vale Quiero coger ese objeto ahí Quiero coger este ¿Dónde está? Fragmento, hueso, ceniza Fantabolístico Y vamos a tirar de hueso Para volver ahí donde estábamos Tío Ajá, ajá Pues es la putada ¿Por qué no se escucha? Esto es el adaptador Que pilla Y a lo mejor puedo poner La salida por aquí I don't know I don't know, baby Ya veremos cómo lo hacemos Ya lo intentaré Consultar cuando no estemos en directo Ahora, mientras se vaya escuchando Ya Ya va que te cagas Fantástico Joder, lo que tarda, ¿no? Como que está tardando un poco, ¿no? Vale Fantástico Nos vamos para arriba Y ahora menos tenemos los estos cargados La asco apuesta Y esta parte horripilante por investigar Que la odio mucho La verdad Una ascoita Menos hemos recuperado la que hemos perdido antes Gema refinada Fantástico Y creo que voy a ir directamente Voy por aquí O voy por la parte de arriba Es que por arriba no puedo ir Es verdad Iré por aquí Por la derecha Directamente ¿De verdad? ¡Bájate, coño! Estos son tus putas, ¿verdad? Ojo que no vamos bien de vida igualmente Vale ¿Qué hacemos? El veneno no nos sirve ¡Oh my god! Lo que quita esto, ¿verdad? No teníamos una caca de almas, la verdad Creo que no vale ni la pena Intentar matarlo Pero para nada vale la pena ¡Uh! Y por aquí Vale, por aquí podemos venir No nos vamos a matar Al bicho este Total Por unos litros Escama titanita Fantástico Y ya nos podemos ir de aquí Y irnos para arriba Para la parte de arriba Fantástico Por aquí Por aquí no hay nada, ¿verdad? Esto es la parte Vale, la otra parte Muy bien Muy bien Pues sí Adiós, señorita Vamos a irnos por arriba Que todo enlaza Todo enlaza la misma parte Así que va súper bien aquí Tenía que pillarme un escudo 100% Resistencia física A ver, a ver, a ver, a ver Chavales, chavales Uno detrás de otro Por favor Y aquí ¿Qué era tan importante? Ahí hay un Un Mokujin Un Mimic Que está aquí Esto de aquí es un Mimic Pero ¡Ay! No, 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 no Porque eres tonto, tío Eres tonto No, no, no No nos llames No nos llames, tío Ojo con el Mimic, eh ¿Y vosotros de dónde salís? Mira, el Mimic Me mira con la lengua ¡Ah! ¡Bésame! ¡Bésame! Madre mía, que eres feo Te pego en tus partes Nobles ¡No, no, no, no! Que da la vuelta Como una niña del exorcista Súper inspirada en ella Buenas, San ¿Cómo estás, tío? Tres super escamas titanita Ojo Muy buen objeto Para este Mimic ¿Y ahora qué? Pues ahora nos vamos Para la derecha Y aquí hay bastantes caballeros Hay bastantes Enemigos cabrones Son fuertes Encima hay curanderos de esos Así que creo que vamos a intentar Correr un poco ¡Corre, Bobby! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Oh, my goodness! El espadón celestial Vale, aquí están Ya estamos aquí arriba Vale Atajo, 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 atajo ¿Cuál es? ¿El de la derecha O el de la izquierda? Creo que es este ¡Corre, tío! ¡Por tu vida! ¡Chao, Bella! ¡Chao, tío! ¡Uh! ¡No, no, no vengas! ¡No vengas! Se ha matado O está aquí abajo esperando O está arriba esperando En teoría debería estar muertísimo Pero no sé qué ha pasado Vale, zona segura Más o menos Vamos a tocar la hoguera Y a pirarnos Y tocamos la hoguera primero Y volvemos ¿Este es el meme con boca? Este parte Aún no habéis hecho ningún meme de mí No habéis hecho ningún corto No pensáis en mí No me hacéis cosas de estas Que son chulas Que podría llegar a odiar Pero que Que ya empieza a hacer falta ¿Eh? Ya, no No, esa comunidad No está No está ayudando Le duro con los memes Y con esas cosas A ver si os ponéis las pilas Y me dejáis un poco en ridículo De tanto en cuanto Por Twitter o por Instagram ¿Eh? Que luego acaban hasta los Hasta la puntita Sí, pero Hombre, tío Le duro con eso El Fortnite No debe ir bien Todavía ni de coña Y hoy quería pegarme el vicio Al Fortnite Pero no lo sé No tengo tiempo No lo digo por ti Lo digo para todo el mundo Hombre Vamos a verlo De Trankys Wankys Chankys Wankys Prankys Joder, como tarde Este ascensor en subir Ascensor ¿Dijo las palabras Mágicas? ¡Alojomora! Vale, por aquí Creo que Venga, vamos a ir por arriba A verlo igualmente No hay mucha cosa que ver Pero Ahí están Fantástico Fantaisstico Más trozos Titanita Quiero la Upadachi Ya queda poquito Para conseguirla Lo bueno Lo malo de estos tíos Es que hay uno Grandote en medio Mira, es en plan Tío, vas a venir Nos vas a dejar aquí solos Cabrón Y eso es lo que opina De verdad Me vais a tirar Este escudo Ya, me lo voy a cambiar Me lo voy a cambiar Porque es que Quiero defensa física Full Físico 89 Físico 100 Este Esta Esta mierda Bueno Vamos a ver Defensa física ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa? He escuchado Un ruido Muy poderoso ¿De verdad No lo has dado Tío? ¿De verdad No lo has vuelto a dar? Ahora, ¿no? La falta de pamona Son galletas Tío Tío, venga Dale duro Venga Que venga el grandote Y luego ya me encargo De los demás Estas flechas Son peligrosas Porque son como de fuego ¿Verdad? I don't know baby Shake That Ask for me Shake that Ask for me Come on baby Vamos a ver Vosotros dos Os voy Es que os voy a ignorar Directamente Vale Esta sería la parte Del interior La parte dentro Ah, podemos descender Pero voy a ver Primero Alrededor A ver Que nos encontramos No me acuerdo Si hay algo O si no hay algo Puerta secreta Detrás ¿O qué? No hay nada No hay nada Cuidado con sin sentido Lo mismo he pensado yo Y aquí está El pacto ¿No? ¿Ven aquí? Anillo de caballero ¡Ojo! Tenemos anillos de mierda Básicamente Y el del caballero ¿Qué es lo que nos hacía? Aumenta la fuerza Pues a lo mejor No nos va bien Para llevar la novachi ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! Y tenemos un montón De anillos Que no estamos usando Creo que nos vamos A dejar este anillo Porque al menos Vamos a pegar Un poquitín más Y ahí está Otro caballerete Celestial Y ahí está Lo del pacto De luz solar ¡Mierda de arco! Es fuerte este Es bastante fuerte ¡Me empuja! Tienes una espada Con un filo Que te cagas Y me empujas ¿Qué haces? ¿Qué está intentando? Míralo, míralo ¡Animal! Lo que es la estabilidad Te falta un poco Te falla Ya está Saló un poquitín Fantástico Fragmento grande ¡Lástima! Pacto luz solar Y aquí en teoría ¿Otro eco? No Pensaba que sí Tres escamas más ¡Joder! Sí que hay Y con ocho de estos Me arriesgo a ir a A por La armadura de matadragones Este A por Olmstein Me arriesgo Me arriesgo Chicos Yo creo que sí Que me arriesgo Y luego si morimos Pues hacemos la caminata Y ya está ¡Me la juego! No tengo ningún tipo de Es que nada de esto Le va a hacer nada de daño Hombre, la magia La magia Por algo estaba allí Si nos ponen magia En un sitio Antes de un boss Es porque este boss Tiene debilidad mágica Lo que tiene este boss Debilidad es del fuego A la electricidad no Pero al fuego sí ¡Armaduro! ¡Asesino! ¡Dragón! ¡Bobby! ¡Uf! ¡Qué poco daño le hacemos! Pero bueno Venga Vamos al lío Bien Vámonos Ojo que nos puede tirar Para abajo, eh El tío Nos puede tirar Para abajo ¡Ojo! ¡Ojo! Lo que más me jode Es cuando me da con el escudo Es lo que más rabia me da ¡Me cura en tu cara! ¡Payaso! Otra vez con el escudo ¡Qué rabia! Antes lo digo Antes lo hace Sí, tápate bien Porque ahora vienen los Tus amiguitos ¿Verdad? Tus cosos por detrás Madre mía Sí Venga ¡Ojo! Todas las mierdas estas ¡Cómo las odio! ¡Corre, tío! ¡Corre por tu vida! Se ha cabreado fuerte, eh ¡Ojo que me tira! ¡Me empuja! ¡Uh! No, no ha traspasado Parece que lo está haciendo a posta Incluso Me está dando todo el rato Con el escudo El tío ¡Oh my god! Estamos jodidísimos, eh Muy jodidos Play de San Conor Escudo en alto Tengo un Sieg Brau Pero no lo voy a usar ¡Ostras! ¡Rayo, rayo! ¡Rayo! 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 Buenas noches ¡Bienvenidos al canal de Steve Bird Walker! ¡Yeah, baby! Muy justito, pero sí ¡Uff! Muy justito, pero sí Nos lo hemos cargado Venga, vamos a ir al santuario A hacer unas cuantas Unos cuantos changes Y viajamos al santuario ¡Ay! Bot de locutor salió de repente ¡Guapo! ¡Linc! ¡Guapo! 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 Perfectísimo Vamos a echar un ojo por aquí Arriba No No, no Simplemente nos da O, o, o ¿Qué es? ¿Qué arma? O esto, o esto Que va El bestia este Solamente nos da Creo que me las voy a meter Las almas De los bosses ¿Con comandos de voz? Sí, tío Y también lo he visto Un tío que se lo pasó Con la guitarra De Guitar Hero Hay gente que es Que Y sin ningún Sin recibir ningún golpe A nivel 1 O no sé qué El animal Algo así, tío La gente está loquísima Y hay gente muy buena Ashen One No necesito nada de esto Hombre, reforzar ¿Esto qué es? La Munakumo Vale La Nodachi Es que tiene T Pasaría a T Y dentro de Nodachi Haremos la otra Es que me apetece ir Hacer un poco de chance Pasaría de 21 ¿Por qué no? Al Puggy Al Puggy ¿Qué juego es ese? Vamos a ver Cuánto cambia de daño Tengo 16 Luego nos vende ya Pero es que Escala mucho más La Nodachi Vamos a dejarla así Podríamos meterle trozos Pero no lo vamos a hacer Pretty Señorina Déjame subir Un nivelito de Fuerza Y lo demás en vida Nos va a hacer falta No, no, no En resistencia Ahí estamos Farewell Ashen One Me encanta esta frase Nodachi 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 ¿Cómo cambia los stats? Datos No, los datos míos No se ve El daño que haré A ver Vamos a hacer una cosa Nos ponemos esto aquí Esto Aquí Y nos la refinaremos Ojo que nos la refinamos También Arma derecha 3 Uf Pues está muy cerca Y no está refinada La Nodachi Ojo Ojo a la Nodachi Un sistema de movimiento Con la cabeza Sofrido Sensores Madre mía La gente está Al Pug No, no lo he visto Tío Vamos a reforzar La Nodachi No, no, no Reforzar así no Imbuir 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 Uy Refinada no estaría nada mal Burda no me parece buena idea Y Afilada no tenemos Y es bastante más lenta Así que No sé si jugármela ¿Qué opináis tíos? Me la pongo Me la pongo en refinada Para aumentar un poco La fuerza O vamos O vamos con la Nodachi Hasta con Con la Uchi Hasta conseguir Hasta conseguir La Obadachi La Obadachi esa No tengo ni idea De cómo se dice tío ¿Qué opináis pues? ¿Qué preferís? Vosotros elegís tíos La niña de Farron Muy bien tío Y encima que debe estar todo el mundo metido en el Fortnite tío Debe ser una locura Yo haría un directo esta noche Pero no creo que lo haga Este fin de a lo mejor sí que intentaré hacer alguna O intentar grabar algo con Tifa A lo mejor intento grabar algo con Tifa Para atraer al canal Y que os reáis un poco Porque en el canal de Tifa Tengo vídeos con ella Haciendo retos y cosas bastante divertidas Pero como no entráis en ese canal No lo veis ¿Qué hago tíos? Creo que voy a ir con la Uchi Con la Uchi igualmente Me voy a comprar un de esto Un arco tíos Un arco que valga la pena No tiene ninguna Oh a lo mejor ya está aquí nuestro amigo Todavía no ha llegado Pues nada Hola señora ¿Cómo estás? Vamos a ver el daño Ahora que la tenemos aquí Con esta hace Quita 3, 2, 1 Vale Nos sentamos Y reaparece Este es el truco Si queréis ver el daño de un arma Podéis hacerlo así Y en teoría aparece ¿Dónde estás? Vale San Ah tengo que reiniciar la zona Vale Ay de verdad tengo que reiniciar la zona Nos vamos para allá Nos vamos para lo que viene siendo Y luego ya lo miramos Pues sí Aquí mismo nos vamos Y sí No iba a hacer directo de Dark Souls hoy Y es lo que vamos a hacer Fortnite a tope Lo vamos a dejar para mañana si acaso Y eso ¿Qué Quiero decir? Intentar hacer 2, 3 vídeos De diferente tema A lo mejor no creo que sea una buena idea Para vosotros A lo mejor intentar hacer Un tipo de juegos Cuando lo termine Intenta hacer otro tipo Por ejemplo No subir Hoy Dark Souls 2 Mañana Dark Souls 3 Pasado Dark Souls 1 No Intentar subir Dark Souls 2 Hasta que me lo pase Dark Souls 3 Hasta que me lo pase Y cosas así ¿Qué opináis de eso? Para que vuelva hay que hacer Las cosas del cebollín Buah Conor Y no me acuerdo Cómo se hacía No me acuerdo Dónde me lo encontraba Ahora Le he dado la armadura Que estaba en el pozo Que lo habían tirado El cabrón de El cabronazo Lo había tirado De ¿Cómo se llama? No me sale Ay ¿Cómo se llama, tío? El cabronazo, tíos Ahora no me sale el nombre Parches Y ahora no me acuerdo De dónde Dónde me lo he encontrado Otra vez Porque nunca la había terminado La de Sigmeyer Y entramos Desde mi punto de vista A una de las zonas Más odiadas No me gusta nada De esta zona Pero nada Nada de nada Espadas gemelas Son espadas, ¿verdad? Estas espadas me encantan También Y no sé si son Espada En las tumbas Enjaulado Buah, pues tendría que ir a por él Enjaulado en las tumbas Nunca lo he visto, tío Me tienes que decir Más o menos dónde Para ir a echarle un ojo A ver si puedo Ahora De mientras investigo esta zona Me lo dices Y luego voy a ir a verlo Luego con el rey de los no muertos Agundir ¿Te refieres? Agundir Me lo he cargado ya Agundir ya me lo he cargado Y aquí hay un montón de objetos Un montonazo Y hay el maguete Que ya me ha aparecido Pero ¡Que le den! Prefiero esto Gemma de cristal Maravilloso Sois magos Si o si tenéis que correr Este gecko Porque Es importantísimo No No hundir A ver Tú, señor Estos son unos cabrones también ¿El rey de los no muertos? Pues ahora estoy perdido, tío Hace tanto tiempo No juego a Dark Souls 3 Que estoy más perdido Que Que yo que Que sé quién Trozo A ver Me vais a aparecer Me vais a aparecer de espaldas Todo el rato, tíos ¡Ah! A ver Luego con el rey de los no muertos A Bord ¿Te refieres? A Bord no A Jorm Ostras ¿Te lo encuentras antes de ir a Jorm? Tendré que ir a verlo ahora Porque es que si no No me voy a acordar Ni de Flowers No me voy a acordar Más escamas Titanita ¿Nos podríamos hacer una arma Con Con las escamas Bastante buena Porque tenemos Un montonazo El líder de la cuadrilla Nos vamos a meter En la cabezota aquí Para que La maldición De estas bibliotecas No te afecte Básicamente Antes de llegar a Jorm Entonces está Encerrado Sigmeyer Pero ¿Dónde Tío? ¿Dónde? ¡Hombre! Pero si eres tú Josué Madre de Dios Campeón Me tendría que mejorar El arma ya No le quito una caca Una caca de vaca Campana de cristal Vamos a ignorarlo Buah Qué lástima ¿Y qué pasa cuando vuelves? Que no he terminado ninguna Que es casi casi De ninguno de estos Me apetece verlo Tíos Me apetece ver Cómo Cómo Qué es lo que te hacía El ladrón Nunca había encontrado Sigmeyer ahí abajo Vale Aquí en teoría Había bastantes Quecos Los cuales no estoy Cogiendo ni uno Gema del caos Maravilloso Centelleante Y en teoría Tenía que haber Otro más Esta zona La odio mucho A lot of mucho El candelabro Que tienen estos tíos Es súper importante Para un personaje Que te Que tire Con hechizos Porque te potencian Los hechizos Una barbaridad Por la parte de abajo De las catacumbas Pero tendría que mirar En otra run Tío Porque no lo he hecho nunca Aquí está La La Aveline Creo que se dice Aveline Hostias Pedrín Ojo Que me vienen Por detrás Ahora los cabronzuelos Amigos Titanitas Uh Me da igual Esto lo activamos Uff Un respiro Anda Que odio A mal no poder El mago este Dios Míralo Chacho Tiene un montón De vida El cabrón ¿Hemos hecho Hemorragia? A lo mejor No podemos envelenar Entonces Míralo Ya se ha ido al puente Y si no lo matamos En el puente Es que más que Igualmente No me Hace falta Lo que es la La Coño La 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 Para convertir Las armas En cristal No me sale Ahora El carbón El carbón De cristal No me sale Ahora Más Esca Más Titanita Esto es una locura Y aquí hay otro Personajillo Fuerte Que no sé Si vale la pena Venir a por él Porque es fuerte El tío Pero sí Lo intentaremos Baby Que solamente Nos da su armadura En el caleto Nos hacemos Bastante más daño La congelación Es lo que me da palo Porque quita un montón No sé si la nerfearon Pero Sé que antes Estaba rotísima Estoy muertísimo Efectivamente Ay que lástima lo del ladrón No pensaba que se encontraba Después de De los príncipes Pero no lo sabía Un archivo entero De nuevo Señor Logan Encima se encuentra aquí Es que Es tan Logan Este tío Vale Hemos hecho hemorragia Tan 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 Logan Quiero coger ese objeto Más trozos Maravilloso No Por aquí atrás Estáis muy callados Todos Pero eh Todos 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 Para arriba Esto lo vamos a dejar hacer Vamos a ir directamente Esto a lo mejor Si que me interesa hacerlo Forse the flies Y en teoría falta un Gecko Que no Que no me he cargado Pues no Y me ha reventado el cabrón Que sabía que me mataría Eso es triste Es lamentable Quiero la arma nueva Tíos Me apetece mucho Llevarla A ver si lo mato No 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 Me ha dado tiempo Me cago en la leche Me ha atacado este tío Por esa Por su culpa Madre de Dios La hemorragia Con la flamígara El cabrón Encima incendiada No sé si Es que es su armadura ¿Para qué la quiero? Esto está Aquí está El otro atajo ¿Verdad? No Aquí está La corriente de almas Señor Creo que te van a dar Un poco por saquete Porque no me interesa Tu set Tu set No me interesa Si matando a este tío Os dan el set De este tío Básicamente Lo único que Que os dan Vale Piedra de confesión Fantástico Aquí hay un caballero En teoría Pero vamos a cargarnos Primero A Logan Es Logan Tío Diga lo que diga la gente Es Logan No te vayas No te me vayas No te me vayas Campeón Que cabrón Que te vas al inicio Ah no Aquí Muy bonito Y nos das No he pasado demasiado rápido Pero si An object ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en llaves? ¿O en dónde? Me tendría que dejar mirarlo Es el carbón Para hacer las armas de cristal Ahí le parten Y esto está Aquí está El otro atajo Ah vamos a abrir la puerta Pero no Aquí nos metemos En terreno peligroso Y yo lo he activado Sin bajar Muy bien campeón Muy bien Champions Lovers Vámonos para abajo Y así abrimos la puertecita Y no nos sentamos En la hogarita ¿Crees que nos viene Alguien por aquí? Señor Y tenemos el atajo De toda la zona Vale Y ya estamos a punto De obtenerla Estos cuchillos Son del set ¿Es porque yo llevo Equipado algo? No Pues sí Del set Vale Pues nos vamos Para arriba Para arriba Ya casi casi Estamos al final De esta parte ¿Gecko? No ¿Qué eres? Más escamas Titanita Esto es una locura Tíos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí No te vaya No te vaya Me la juego Me la juego ¿Qué justito? Maravilloso Ay Aún queda Toda esta parte Ay Me quiero morir Pero sí Está cerca Venga Está cerca Y estos enemigos No los vamos a matar Las gargolotas A ver si me Me dejas Me dejas cogerlo Más trozos Titanita A ver ¿Cuánta vida tienes? Por cierto Amiguito Bastante vida Pero sí Tendríamos que ir Con cuidado Por ellos Porque si no Va a ser un caos Intentar ir Vale Este ataque nos destroza Así que con cuidado Con sus alas Que son escudos A ver Champions No me dejan No te da opción De atrever Tenemos que irle Por el culete Entonces Y de estos Hay unos 4 o 5 En toda la zona esta En lo que vienen siendo Las Las Los tejados A dormir Hombre ya Y te dan ¿Cuántas almas? 4.400 Y farmeas En trozos Que esto lo farmean Los angelitos Luego Los angelotes Esos gordotes Aún Para aquel otro gecko El cual se va para arriba ¿A que sí? Gargol Eres la cargola Un montón de almas Tenemos por usar Es que prefiero matarlos Porque luego Si no me vendrán Todos de golpe Chienica Maravilloso No me da nada No le apetece Quiero pillarla Fantástico ¿Dónde estás? Me ha reventado Guay Quiero dejarlo en el Lo quiero reventar Vale Vale Vámonos Malditas alas Dame la cara Dame la cara Cagao Te voy a dos manos Ostras tío No me deja No Se cubre todo el rato Todo el rato Pero Ahora estamos Tampoco me das nada Es que ahora creo Que quedan aún Dos o tres más Animales Hay una barbaridad Aquí aparecen los dos de golpe Estás que sí que me quedo Me piro de aquí Pero de cabeza Los dos de golpe ¿Dónde vas? Maravitupendo Quiero echar un ojo Por aquí afuera Si hay algo Que no debería Ostras Pero si bajan Menos mal Que me he puesto Tres Paso San Paso Pero de cabeza Ay No estaremos mucho ¿Eh? ¿Qué hora es? Uh No estaremos mucho En terminar el directo Ya Llevo un rato largo Ya Una horita y veinte Más o menos Otro fragmento hueso Maravilloso Y vamos a activar Este atajo A matar a los tres NPCs Que hay aquí Adelante ahora Y dejaremos el directo Por hoy Babies Vale Vale Pues si Están Aquí están Aquí tenéis que hacer Tenéis que llamarles la atención Uno a uno Más que nada Porque si no vienen los tres de golpe Y puede ser bastante Mortífero Uno Dos Y tres Y nosotros queremos la arma De ese tío de allí Vale Ya se va acercando Perfectísimo Y nos Y nos Vamos nosotros también Porque si no vendrán Los tíos tienen Que cabrones que son Vienen 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 El mago Es el más débil Luego está Este con las flechas Y esta de fuerza Con la armadura De Faram Lo bueno es que nosotros Tenemos la hemorragia Y se curan Se curan Los cabrones No Me destroza Suerte Que no me ha destrozado Demasiado valientes Hoy Lanza de alma Animal Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Babies Me vienen los tres Me vienen uno detrás de otro De verdad Uh No pueden pasar ahí Ah sí Me lo meto Aunque sea una mierda De objeto Aunque Que buen esquivo Tío Madre de Dios De verdad Ni uno Que no Que no lo venena Ahora Ahora el veneno Hace efecto Voy a ser un poco cagado Pero es lo que hay Cabrón Cabronazo Y me tiran las flechas El otro Madre mía No, no, no Llovía de almas No, lluvía de almas No Viene Que viene Y se cura otra vez Todavía no persiste El veneno Está haciendo un rastreno Pero no quiero morir No me da la gana Se venía a venir Se venía a venir He activado esto de aquí Podemos subir por aquí My goodness Uf Just a second Otra intento Venga Let's go to the table Uy Casi El mecanismo no se mueve Es verdad que era por la parte de dentro Espero que sí, Connor Espero que esté para hoy Sinceramente No lo sé Vamos por aquí Buah, y luego nos tenemos que hacer la parte de arriba Es verdad Ah, no, no, no hace falta, creo No, no hace falta Menos mal que estamos aquí arriba Yo tenía ganas de viciarme hoy al Fortnite Pero si no mañana Mañana Haré directo por la mañana Y haré directo por la tarde Es decir Mañana no me privo de nada Mañana voy a viciarme mucho al Fortnite Y ya estamos aquí Me había ido hasta ahí abajo Tengo que intentar darle caña a uno solo Este hubiera sido un problema aquí Maravilloso Y ahora sí que nos vamos para allá Vamos a cargarnos esos tres Y daremos por finiquitado el directo Pero no os preocupéis que Esta noche no creo que pueda Ni que haga directo Lo que sí que me voy a poner Es esto Que es muy dañino ¿Por qué vienen los tres, tío? Ven tú solo Ojo que viene solo él, eh A darse prisa Vente, vente El mago es el que más toca las pelotas El asco, el asco Guay, guay Tengo que separarlo De alguna manera El moveset es que Es demasiado fuerte Y se cura, cabrón ¿Cuántos tiene? De estos La hemorragia está al caer, eh La hemorragia la tiene al caer Madre de Dios Pero déjame salir Esa lanza me hubiera destrozado Estoy yo contra dos Contra tres Sí, ahora Cúrate Vale A este ya no le quedan estos Creo Va, uno menos ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lást... ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Dame tu arma, tío! ¡Quiero tu arma! Onikiri yubadachi Eso ¡El puto! ¡No! ¡Otra vez! ¡Venga, ya tomad por culo, hombre! ¡Armando! ¡Armando! ¿Cómo es que tienes tú La corona esta? ¿Cómo es que tienes la corona? ¡Ay! Ubadachi Querida mía Katana La podemos llevar Y ahora sí vamos a ir arriba Tocar la hoguera Que creo que está por aquí cerca Y nos pira Y dejaremos ya por hoy Ah, por tener Twitch Prime Vale Vale, perfecto O sea, que era porque estaba suscrito Y digo ¿Suscrito por qué? Si yo no tengo todavía el panel activado Flipaba ahora ¿Y eso del Twitch Prime? ¿Cómo es que lo tienes? Pero Y... Y... Perfecto Maravilloso Ahí estamos Vamos a subir de nivel el arma Y ya dejaremos el directo por ahí Ahorita y media No está nada mal Sabéis que en los directos No me encanta hacerlos súper largos Porque Aparte de que Me tendría que ir ahora A comprar una cosilla A ver si me piden ya Para hacer el partner de aquí Y qué ventajas tiene Pero Necesito comprar fragmentos grandes Que en teoría la señorita de aquí Me los vende Se tiene una suscripción gratis al mes Anda, que bien Pero es decir ¿Esta suscripción Se le paga al... 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 Al streamer O simplemente es una suscripción más Me tienes Oh, yeah Vale No sé cuántas necesito Pero le compro ocho Que creo que son Maravilloso Y ahí estamos Y me faltaría la losa Perfectísimo Guay Ah, pues sí Tenemos ya Esta arma tan esperada ¡Qué ganas! ¡My goodness! Y... Quemamos esto Y lo dejaremos por aquí Chicos Y al fin he conseguido Que el croma Se vea mínimamente bien Y más o menos No se ve casi casi verde ¡Uy! ¡Uy! Que me voy Y se ve bastante bien Y me gusta Me gusta Al fin se me ve bien Así que... Nada, chicos Muchas gracias Por habernos pasado hoy En este directazo Me ha gustado mucho Que hubiéramos ido tantos Por Twitch La verdad Que sí Mañana Sobre la misma hora Que hoy Hemos empezado el directo Lo avisaré igualmente por YouTube Pues lo avisaré En plan Estoy en directo, tíos Pásaros Mañana si Fortnite va bien Vamos a darle a Fortnite Y... Y por la mañana También seguramente estaré en directo Así que no lo sé Chicos Muchas gracias Por habernos pasado Un besito a todos En el culito Y... Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!